qué tal amigos aquí nuevamente su amigo tejeno rey en esta ocasión vamos a cambiar el sello de una lavadora de dos tinas vamos a cambiar el sello de la de centrifugado esta es la que tenía ya se rompió ya no funciona ya la tina se mueve aquí está la tina ya se la quitamos por la parte de abajo y pues esta tina no entra por la parte de arriba hay que desmontarle hay que desmontar esta tapa para poder meter la tina esta trae aquí dos tornillos trae aquí una grapa este es otro tornillo 32 tornillos aquí y aquí trae 4 tornillos entonces ahorita nada más aquí está el sello nuevo ya se lo compramos lo único que tenemos que hacer es este ente entra a presión aquí están las pestañitas este se pone por aquí por la parte de arriba y se pone a presión ahí queda después ya se pone la tina ya después se pone la tina y se atornilla por la parte de abajo con el motor ahorita les muestro ese asunto bueno amigos pues aquí ya le pusimos su sello como les dije entra presión le quité la tapa los tornillos que les comenté y pues ahora falta falta meterle la tina aquí es tantita grasita se le mete la tina vamos a meterla bueno amigos como ven ahí ya le puse la tina ahí como ven también ya queda la el sello las grapitas ahí se ven nada más aquí se ven las grapitas y nada más ahorita el tubo de la tina nada más hay que fijarla hay que centrarla porque éste ahí debe de entrar el tornillo ahorita le voy a dar un giro para que vean a ver si ahí se va dando vueltas pero se va dando vueltas completas entonces vamos a ver para centrarlo ahorita los centros bueno pues ahí se ve ahí se ve el agujerito ahí pasa él ahí pasa el tornillo y pues lleva este tornillo entonces lo único que vamos a hacer es meter el tornillo hasta el fondo pasa del otro lado ahí trae rosca y eso es todo para cambiar el sello y pues ya queda la tina ahí está la tina y nada más ahorita voy a fijar la tapa con los tornillos que que debe de llevar y ahorita la probamos ya debe de funcionar ya debe de funcionar esta tina sale ahí estamos